En este tutorial vamos a aprender cómo cambiar unos tubos fluorescentes convencionales por unos tubos de ley. Primero desmontamos los tubos que hay activos. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle a un lado del tubo fácil y a otro lado el neutro. Para ello vamos a desmontar la pantalla y trabajaremos más cómodo abajo. Y una vez que la tenemos aquí simplemente lo que hay que hacer es eliminar la restancia y los cerradores y poner una fase a un lado y neutro a otro lado. Ahora bien, ya tenemos la restancia agrada. Ahora bien, ya tenemos la restancia agrada. Ahora bien, ya tenemos la restancia agrada. Como vemos, aquí tenemos un cable y el otro lado del cable. Este lo anularía. Como solamente vamos a instalar un tubo, pues este tubo no es necesario que se ponga. Quitamos el tubo. Quitamos el tubador. Y este de este lado lo dejamos anulado. Leanchamos. Ya tenemos la fase por este lado. Y ahora necesitamos darle el neutro. Simplemente con este cable. Ay. Espeñflable. Sí. Espeñflable. Ahora, ya tenemos un tubo. Vamos a dar un tubo. Vamos a hacer un tubo. No importa dejarlo así porque se queda a un lado, simplemente lo aliamos. Como solamente hemos dejado un poco, anulamos todo lo que no nos sirve y simplemente tenemos fase a un lado y neutro al otro lado del tubo, ponemos nuestro tubo y ahora simplemente vamos a conectar y ahora, azul con azul que es neutro y gris con gris que es la fase. Dos fase y neutro son los que vienen de la línea y la otra fase y el otro neutro son los que van al otro foco de la cocina que ahora cambiaremos. Una vez enganchado todas las fases y todos los neutros, ya se puede observar perfectamente que a un lado hemos enganchado el neutro y al otro lado con este cable hemos enganchado la fase. Simplemente habría que encender el plan. Ya están puestos, ahora mismo el consumo nuestro sería de 18 vatios en vez de los 36 que había cada pantalla. Entonces pues nada, solamente agradecer que estéis viendo este vídeo y suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!